en el oeste de Florida y luego parte del este de Estados Unidos Ian, huracán que se concibió en el trópico central y después de varios días tratando de buscar organización pasaba por Trinidad y Tobago la isla La Asunción se acercaba rápidamente al Caribe pasando a distancia de Dominicana y Tijamaica esquivando Centro América, Islas Caimán llegando a Cuba con huracán categoría 3 y ahora pasando a los libros de historia tomó huracán categoría 4 que si bien falta muy poco para ser categoría 5 con una presión mínima central de 937 milibares no llegará a esta categoría sencillamente porque va a tocar tierra en lo contrario pudiese haber llegado esta es la posición del sistema y si dejamos correr el modelo vamos a ver que es cuestión de tiempo para que el miércoles a las 7 de la noche pues todavía el sistema esté dentro del territorio de Florida siendo la media noche del jueves cuando ya comience a salir y a internarse nuevamente según el modelo europeo miren ustedes, aquí no se descarta la posibilidad de que aumente sus fuerzas antes de volver a tocar tierra mucha atención el huracán según el sistema europeo no se degrada cuando toca tierra sino que aumenta sus fuerzas después de salir de Florida y vuelve a tocar tierra en la zona ya antes mencionada